Gracias por preferir CNC Noticias y mucha atención, un joven busca a su padre, quien según información que le han proporcionado vive en Tuluá y espera poder encontrarlo. Mi nombre es María Azulé Gallego Bando, tengo 21 años, busco a mi papá, se llama José Adrián Gallego, él vive en Tuluá, la dirección es carrera 19, número 3514, es la que aparece en mi registro civil, no sé si todavía es arriba ahí. El número de cédula es el 94388670, mi mamá se llama María Azulé Gallego Torres, también la estoy buscando, si de pronto alguien sabe de él, si de pronto él logra aparecer, mi número es 313-646-0759. Les agradezco mucho, muchas gracias.